Están destruyendo a Colombia y acabando la libertad por Camilo Guzmán. La situación en Colombia es crítica. Los ataques a nuestras libertades por parte de los enemigos de la libertad que hoy nos gobiernan se están multiplicando, dejando consecuencias nefastas para el futuro de nuestro país. Estamos en una tormenta perfecta de incertidumbre y desconfianza. Todos los días nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Pero parece que estamos esperando que alguien más actúe por nosotros. Nadie va a venir a salvarnos. La responsabilidad es tuya y mía. En momentos como este donde la desesperación y la preocupación aumentan, es fundamental pasar de la indignación a la acción. No podemos quedarnos esperando que los políticos nos rescaten ni confiar en la llegada de un salvador. Como dijo Milton Friedman, no creo que la solución a nuestro problema sea simplemente elegir a las personas correctas. Lo importante es establecer un clima de opinión que haga políticamente rentable para las personas equivocadas hacer lo correcto. Libertad es el aliado para aquellos que quieren hacer algo. Trabajamos incansablemente para transformar la mentalidad de los colombianos y solucionar el problema de raíz. Promovemos una red de cuidado de la libertad que busca cambiar la cultura y la mentalidad de nuestra sociedad, garantizando que, sin importar quién gobierne, la base de la prosperidad y el éxito, la libertad se mantenga firme. ¿Cómo lo hacemos? A través de campañas masivas, contenido atractivo en redes sociales y eventos de acto impacto. Transformamos vidas y mentalidades con programas como LiberMinds y LiberLab. Preparamos a todos para vivir en libertad y exigir más libertad. Colaboramos con colegios, jóvenes, empresarios y colaboradores de empresas para sembrar una cultura de libertad y cooperación social, esenciales para el progreso y la prosperidad de Colombia. Nadie más va a actuar por ti. No va a llegar ningún salvador. Si quieres ser parte de esos empresarios que están tomando acción para dejar a Colombia mejor de lo que la encontraron y proteger la libertad, contáctame y conversemos. Estamos listos para ayudarte a ser parte de la solución y contribuir a hacer de Colombia un mejor país. Aunque nuestro trabajo está destinado a impactar a todos los colombianos, no todos están dispuestos a actuar. Las grandes causas de la humanidad, y esta es una de ellas, han sido lideradas por un grupo selecto de personas. Trabajamos con aquellos que están llamados a defender la libertad. Aquellos que siempre están soñando y creciendo. Que ven dificultades como oportunidades. Aquellos que quieren pasar de la indignación a la acción. Para quienes abandonar Colombia no es una opción y luchan diariamente por un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!